¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo El presidente Enrique Peña condenó que se acuse a su gobierno de usar tecnología para espiar a periodistas. Subrayó que ninguna de las víctimas puede demostrar haber sido afectada por este tipo de intervención. Agregó que él también ha recibido en su celular mensajes que no sabe de dónde ni de quién provienen y que por ese motivo cuida lo que dice al teléfono. Él también se siente espiado. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo estar preocupada de que un mensaje supuestamente enviado por la representación diplomática se esté usando para instalar un software espía en celulares. Aclaró que ellos no usan esa forma de comunicación con las personas. Por cierto, que la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, presentó ante la PGR una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por el delito de espionaje. Sospecha que en 2016 fue víctima de Pegasus. La Fiscalía Italiana se pronunció a favor de la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido en abril en Florencia por nexos con el narcotráfico. La Corte de Apelaciones Italiana deberá autorizar la extradición e indicar si será enviado a México o a Estados Unidos. Y fue detenida en San Diego, California. La exdiputada local por Cozalá, Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, acusada por la PGR de tener vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, trataba de entrar a Estados Unidos en busca de asilo político para ella y sus hijos. Fue trasladada a una cárcel de San Diego. En Michoacán fueron suspendidos el director y subdirector de Seguridad Pública del Estado luego del operativo de ayer en Tiripetío para liberar las vías del tren tomadas por normalistas. Todo terminó en un enfrentamiento. Seis policías y un joven resultaron heridos. Los jefes policíacos son investigados. El Banco de México incrementó en 25 puntos base. Su tasa de interés interbancaria a un día quedó en 7%. Es el nivel más alto desde marzo de 2009. El Inegi informó que en la primera quincena de junio el índice nacional de precios al consumidor tuvo un aumento de 0.15%. La tasa anual de inflación se ubica en 6.30%. Es el nivel máximo en ocho años. En los mercados, el Dow Jones perdió, el Nasdaq ganó, la bolsa mexicana también ganó y el dólar cerró en 17.60% a la compra, 18.40% a la venta. En información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el gobierno de México prohibió las manifestaciones públicas de apoyo a su país durante la asamblea de la OEA en Cancún. Y el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Leitheser, dijo que las leyes laborales mexicanas deberían ser abordadas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y agregó que el gobierno de Trump tiene como máxima prioridad no interrumpir las ventas de productos agrícolas a México o Canadá.